Ahí, veo mi higuerita, a hoy, no sé qué hacer, ahí, veo mi higuerita. Hoy, no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer. Hoy, no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer. Hoy, no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer. Y ahora, que le va a cruzar, díseles. Ahí, veo mi higuerita. Ahí, veo mi higuerita. Hoy, no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve, yo me siento enloquecer. Es un ritmo tropical. Es un ritmo tropical. Y ustedes van a oír. Es un ritmo tropical. Y ustedes van a ver. ¡Veja! Y muévelo, muévelo, muévelo. Como cruzados. ¡Veja! Y, bueno, bárbaro ahí seguimos, seguimos avanzando. Aquí tenemos tequilita viejón. Échame. Y por qué dice, dice. A ver, ¿dónde la mujer está? soltera, a ver, miren, mata mejor el tubo dice tubo, tubo tubo y como se mata el gusano y como se mata el gusano y muere el gusano, muere y besa, y besa, y besa que más aplauda y besa que más aplauda y besa que más aplauda le mando, le mando, le mando la de rojo y sa, 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 yacusa yacusa, y sa, sa, sa yacusa, yacusa y dice ¡Hepa! ¡Hepa! ¡Hepa!